Y con esta marcha de fiesta, dentro de unos momentos, va a encerrar ya la exhibición. Al mismo tiempo, queremos recordar a todos los participantes que no hayan pasado por la mesa de su lado a buscarse, dejan la probabilidad de hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias. Atención. Atención. Es va a posar en marcha una emisora en frecuencia 49.85. Por favor, no en poseu en marcha que me. Ahora se procederá a dar los dorsales y a recoger las emisoras. Bueno, sí, pero tenéis dos emisores. Atención. Ya lo vengues perd, el número uno. Ya lo vengues perd a Megafonia. Ya lo vengues perd, el número uno. Ya lo vengues perd, el número uno. Ya lo vengues perd. Y vamos a dar un repaso a todas las firmas que han colaborado para hacer posible esta exhibición. No va a ser. Tiesma. memory. Porta. Reverte. Ge круeste de Barcelona. Tableros de Barrachina. Cervern y motor. Cerveza de San Miguel. Excelentísimo ayuntamiento de la Paería. Masol. Talleres jóvenes. Cristian Colorte de Zaragoza. de fotre nascut del club aquí, rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Atenció, también se avisa a todos los que tengan a venir a dinar, tant si son volados como si no son, que pueden pasar a inscribirse y recoger el ticket. También se recuerda a todos los que, amigos de Paraguay, quieren venir a comer, a la comida, tanto voladores como no voladores, que se ha abierto la distribución para recoger los tickets. Enrique, José Anguera, José Anguera. José Anguera, la emisora de Gafonía, la emisora. Ya se lo sigue de marzo. José Anguera, la emisora. San Francisco, la emisora, la emisora. Juan Francisco, la emisora. Juan Francisco, la emisora. Estas maravillosas máquinas que tienen una técnica muy sofisticada y una mecánica muy compleja. Ya está puesto en marcha el motor del helicóptero. El helicóptero está ya en pista. Ramón Torra a los mandos. No nos ha comunicado el modelo de helicóptero, pero vamos. Los modelos tenderán a acercarse hacia la línea de vuelo. El helicóptero acelerando. Está en este momento con las palas en el vuelo cero. Ya despega. Está sentado el despegue de viento en cola. Precisamente la técnica más difícil de dar viento en cola con poca velocidad. Efectuó el circuito sobre la pista, mirando casi a 45 grados. Una niña hora verdaderamente prodigiosa. de muy pocos pilotos en el helicóptero. ¿Qué es lo que más nos ha llevado? ¡Aplausos! 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 Si volamos a ganar altura, si volamos al invertido, está ganando altura. Por favor, y ahora si tú has cumplido más que suficientes, puedes agredir el pie que te va a dar, para que menos tienes acostumbrado. Y ahora otra carrera, Marino. Si no es mi cabello, si no es mi cabello. Por favor, esta carrera, no te va a dar, no te va a dar, no te va a dar, pero te va a dar. Están un gran marido. Gracias, Marino. Preparado, el número 4 del nivel de Orgá, y el número 9, Andrés Jorges. Son mejores. Preparado el modelo que vamos a despedir a continuación. Y Andrés Jorges. Es que esto es un joven continuado. Atención número 5, por favor. Tanto tienes, tanto hombre.